Bueno, a ver Vamos a hacerlo en vivo Esto puede salir mal, pero vamos a hacerlo en vivo Bueno, acá tenemos la aplicación Esta que usé A ver, vamos a agrandar un poquito ¿Se ve bien ahí? No le crean Nah, sí, créanle El pibe sabe, el pibe sabe Aparte es fanático de GNU Linux Así que le creemos todo a Marvin Suerte que por ahora no me dice Usá todo software libre O que banca un montón usar software libre Y bueno, Marvin lo sabe Banca un montón, hay un montón de cosas Que hoy el software libre nos ayudan Bueno, para Redogareña ¿Qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con un enlace a internet ¿No? No vamos a usar dos Entonces acá Lo borramos Acá, en vez de router Esto Le vamos a poner modem Es el modem Escudo anti-do S No vas a tener en tu casa Chao No vas a tener VPN No vas a tener en tu casa Red de OT Vamos a cambiarla por red Y OT Y ahora van a ver por qué Vamos a sacar en Fiverr Y vamos a dejar Vamos a eliminar todas las líneas Red de servicios internos No La vamos a eliminar Porque Seguramente no tengas servicios internos En tu máquina Active Directory Proxy No vas a tener en tu casa Fiverr interno y externo Lo vamos a resumir como Fiverr Porque no vas a poner dos Fiverr Salvo que te llame SEPA Y EPS Vas a poder tener un Un Zuricata O un ¿Cómo es que es? Snort Con un Zuricata Sí Posiblemente Es necesario No Lo recomiendo Y si vas a disponibilizar un servicio Sí Si no No Pero vamos a la casa de alguien común Otro router Vamos a dejarlo acá Por si capaz lo usamos después DMZ Vamos a dejar la DMZ ¿Vas a tener un web server expuesto a internet? No creo que en tu casa vayas a tener un web server Active Directory no vas a tener ¿Vas a tener una red de usuarios? Sí Es tu red de usuarios ¿Vas a tener un switch? Un router Este posiblemente sí Vamos a ahorrar las linitas ¿Vas a tener un smartphone conectado a tu router? Seguramente ¿Vas a tener una PC? Sí La red de usuarios la vamos a dejar Como dijimos Switch Salvo que sea Zepa No lo vas a tener IDS Como dijimos Que el Zuricata y todo eso Red de administración tampoco La vas a necesitar Base de datos tampoco Firewall de red interna tampoco Esta linita la borramos Vamos a quedarnos con esto ¿Sí? Listo Tenemos Nuestro router Que Ahora ya le vamos a poner Router wifi Porque En casa no vamos Que también tiene Ethernet ¿No? Pero Esto va a pasar de ser un Cisco A pasar a ser un TP-Link O algo Hogareño ¿No? Y Seguramente Muchos de ustedes Tengan el modem Que les da wifi Bueno Eso no se los recomiendo Entonces lo primero que vamos a hacer Es Mi recomendación ¿Eh? Este El router Vamos a reemplazar Por un router Con Firewall Que A recomendación mía Les recomiendo Que vayan Por una marca Que se llama Microtik Entonces lo primero Que vamos a hacer Es conectar Nuestro modem ¿Sí? Con nuestro router Firewall A ver si puedo Hacer que vaya todo en un Router Firewall ¿Eh? Y acá vamos a poner Un microtik El modem Te lo va a dar Fivertel Movistar Claro Y cualquiera de esas Acá vamos Esto Esto es lo que para mí Es seguro ¿Eh? Para una casa Después Hagan lo que quieran Entonces El Firewall Y después vamos a tener El Access Point Vamos a borrar la linita Porque la linita Me va a volver loco Entonces Como Este Este es el router Firewall Vamos A poner esto acá Que nos va a hacer Las dos cosas Vamos a conectar Primero y principal Nuestro Bien Y acá Vamos a estar conectando Nuestro dispositivo Smartphone Y nuestra red de usuario ¿Qué hacemos? Lo vamos a conectar Al mismo punto Pero Posiblemente Este sea por Wi-Fi Y este no Pero bueno No importa Vamos a ver Bien ¿Qué vamos a hacer? Bueno En la mayoría De los routers Firewall Lo que van a poder hacer Es crear redes Entonces vamos a crear Dos redes Que se van a conectar Acá A router Firewall La cámara web La vamos a poner acá La red de IoT Vamos a poner En el servidor ¿Qué hiciste? Y vamos a conectar Esto Con esto también Ahí lo que dice Marvin Está bueno También Si buscan router De loganeños Con buenas capacidades Compren algo Que soporte OpenWRT Que lo que tiene Bueno OpenWRT Es que Yo lo uso Es que Es open source Y nada Tiene muchas facilidades Para usarse Muchas funciones Y no tienen que pagar Además Así que bueno Esto sería más o menos Lo que yo haría Acá por ejemplo Lo que también pueden hacer Es que si tienen Seguramente Si comprar un dispositivo Moderno Puedan conectar Las cámaras acá Y si las tienen Por Wi-Fi También pueden hacer esto Entonces acá Tienen La red de usuarios Vamos a correr Esto La red de usuarios Donde tienen El Telefonito Y pueden tener Dos redes Entonces La idea de esto Es que justamente Acá Tengan Algo así Para uso Hogareño Esto es lo que Para mí Es Lo Lo No digo Lo ideal Pero lo Lo accesible ¿Si? Esto sería Más o menos Una 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 red Hogareña Relativamente Segura Entonces yo ¿Qué hago? Servidor Por ejemplo A esto Esto podría ser Un No sé Un DBR Donde ¿Qué pasa? El servidor DBR Toma las cámaras Entonces Lo que hago Es esto ¿Si? Y Por ejemplo Lo que pasaría Es que Yo desde internet Lo que hago Es conectarme Acá Estoy en internet Con mi PC Y por ejemplo Acá con otro color Podríamos Hacer Hacer Esta conexión Que estoy conectado La PC Acá Entonces Vamos con este diagrama Que me parece Más lógico ¿No? Donde yo tengo Dos redes Cableadas Directamente Al Firework Porque esto puede ser Como ahí nos comentaba El amigo Marvin Hasta esto Si Si están escasos De dinero Esto por ejemplo Lo pueden poner acá ¿Se entiende? No quiero complicar El gráfico Pero Podríamos poner El root Todo Junto Pero Bueno Lo mejor es Mantenerlo separado Entonces Acá Por ejemplo Tienen dos redes Entonces Por ejemplo Acá Vamos Vamos a tirar 200.150.33.21 Entonces Esta IP Que se Viene a ser La IP pública Viene a ser La IP pública La vamos a poner Acá Esto El modem Lo que tenemos que hacer Es pedir Modem Esto lo pedimos En ISP Se llama Modo Bridge ¿Para qué? El modo Bridge En el En el Model Lo que te va a dar Es la facilidad De que La IP pública Acá En el modem Porque tiene un CPE Lo tengas vos Entonces Acá tenemos La IP pública Pero Esta red Por ejemplo Que tenemos acá Vamos a A ponerle IP 192 168 1 0 Barra 24 Entonces Esta es mi Primer PED ¿Si? Entonces Acá por ejemplo Vos sabés Que tu servidor Sería Estoy explicando Muy básico Pero 168 1 No sé 5 Tengamos en cuenta Que Yo lo estoy haciendo Sin complicar A ver No Paren Porque 1 5 Esta es una red 192 168 Ahí está Después Tengo Otra red Que es 192 168 Yo 20 Barra 24 Esta se la voy a asignar A esta otra red Por ejemplo Y le voy a poner A la cámara 192 168 2 10 Cuando pongo IPS Completa No le voy No le voy a poner Ahí está Bien Ahí tenemos Dos redes Y después Acá Yo voy a tener Otra red más Que Por ejemplo La de PCs Digamos La red De usuario Si queremos Le ponemos 192 168 Podría usar Una red 10 Porque tengo Un router Ahí Pero bueno A ver Es complicarlo Pero Si lo quieren Si lo quieren hacer bien Pueden poner 10 0 0 0 No Vamos a poner 10 1 1 0 Barra 24 Entonces Lo que hacen Acá Es a la PC Le ponen La 10 1 1 8 Y Al celular 10 1 1 10 2 Todo esto Lo hacen Por DHCP No se vuelvan Loco ¿Lo pueden hacer Manual? Sí Pero no lo hagan Pueden Fijar IPs También Pero solamente Fijen IPs En los dispositivos IOC Y en la meseta En los dispositivos De usuario No es Necesario Y para terminar Nos queda Una red más En la 10 1 2 0 Barra 24 También Vamos a usar Todas máscaras Chiquitas Porque son redes Chiquitas Así que No Entonces Acá Ya leo El chat Si me estoy Perdiendo algo Disculpen Pero quiero Terminar de hacer Esto Porque si no Me voy a perder Entonces la cámara Tiene la 10 1 2 No sé 7 Estoy usando Los octetos Final Diferentes Para que no haya Confusión Después Por recomendación Háganlo así Porque después Si Si tiene octetos Diferentes Es más fácil Acordarse Las IPs ¿Ogarinio Soporta Múltiples SSID VLAN? Sí Una AP Ogarinio Soporta Múltiples SSID Y VLAN Sí Pero ya son Los más caros ¿Sí? Por ejemplo Yo el hogareño Que tengo Soporta Hasta 3 SSID Diferentes Entonces Yo por ejemplo Acá Tengo 3 redes Tengo una red más Tengo La de invitados Por ejemplo Lo que pasa En la mayoría De los modems Que tienen muchos SSID Hogareños Hogareños Es que comparten La misma La misma red Pero Se protegen De interconexión Entre Cosas Eso es algo Bastante común En los AP Hogareños Se pone La red de invitados Y la red de usuarios Con la misma Dentro de la misma Máscara Digamos Dentro de la misma Segmento de red Pero No deja que La de tu PC Y la de invitados Se interconecten ¿Por qué cambiás Las clases de IP? Porque Justamente Para eso Tengo un router acá Para segmentar Las redes Pero bueno ¿Se entiende? ¿Qué les parece? A ver Ahí los que saben ¿Les parece bien? Mi abuelita Que está ya sacando Cálculos de máscaras De su red Ahora me pregunta ¿Cómo accedes Al home banking? Anda perfecto Esto Anda perfecto Si quieren más Recomendaciones De seguridad Yo lo que les recomiendo Es que en el Router de Firewall Que está acá Le cambien los DNS Para que los DHCP Que tome el DHCP Por ejemplo Del router este Y todos los dispositivos Tomen el El DNS Y que no sea el DNS Del ISP Pero bueno Ya es un montón Me parece ¿No? Avisale a tu abuelita Eso Pero nada Que use No sé OpenDNS CloudFly CloudFly O Google No sé O IBM ¿No? Tenemos el 111 El 999 El 888 El 207 67 220 220 Tenemos un par De DNS Ponen una de Word También es útil Claro Yo lo que hago Yo ahí ¿Qué pasa? Yo tengo el router De Firewall Acá Que es capa 7 Bloqueo Las publicidades Con el router Capa 7 Directamente En mi casa Si venís a mi casa No te salen Las publicidades No cobro Por eso Lo hago gratis Pero Aunque te conectes Se filtra Las publicidades El router El Firewall Capacita Que tengo ahí En el router Por ejemplo Todas las de Google Y todas las de Facebook Están bloqueadas Mismo para bajar El tracking El fingerprint En internet Pero ya es un montón Esto no es para Para la casa De cualquiera ¿No? Claramente Así que bueno Nada Pifi Sense Te pones y listo Sí también Pifi Sense Es una muy buena opción Yo no lo necesito Porque en el micro Tiene que me viene todo Así que bueno Nada Muchísimas gracias A todos y a todos Por ver Que tengan un excelente Viernes Un muy buen Fin de semana Recuerden hacer Fotosíntesis Y va a estar lindo El fin de semana Así que aprovechen Ojo con el calor Porque va a estar Algunos días calurosos Y nada Disfruten Descansen Y nos estamos viendo El martes que viene ¿Sí? Nada Que tengan una excelente Buenas noches Y muchas gracias Por la compañía ¿Sí? Vemos Chao 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 Gracias.